¿Qué es la pandemia? Es bien conocido que en Cuba los parlamentarios, los diputados de la Asamblea Nacional, se han incorporado en cada uno de sus territorios a las actividades de enfrentamiento de la pandemia desde las labores que le corresponden habitualmente y que acompañan las alternativas de enfrentamiento. En el mundo, obviamente, no todas partes es así. Ya sabemos que la representación tiene sus límites y en algunos casos ha habido, y yo creo que en este caso es la mayoría, muchos congresos, muchos parlamentos han estado tratando de legislar, de acompañar políticas, de posar camino, pero hay que tener en cuenta que el alcance de esa voluntad y de esa necesidad y de esa presión de los electores está marcado por las leyes que rigen el sistema en particular en cada uno de los países. Yo creo que la pandemia también ha impuesto una impronta en el funcionamiento de los parlamentos, en la misma medida que para poder operar, para poder debatir y para poder tomar decisiones en condiciones de distanciamiento, han tenido que apelar al voto electrónico, a la virtualidad en las sesiones, y eso, por supuesto, también tiene un determinado impacto en el mecanismo de trabajo. Varios organismos interparlamentarios internacionales han tenido pronunciamientos, declaraciones, etc., en torno al tema de la COVID, y bueno, en definitiva, hay una convergencia en la mayor parte de ello en cuanto a preservar la vida de los ciudadanos, a preservar el personal de salud, y a respetar y acompañar la cooperación en el orden del enfrentamiento a la pandemia y también, por supuesto, de respaldo a la Organización Mundial de la Salud, que ha sido particularmente agredida por el imperialismo norteamericano.